Bueno gente, hemos llegado al Adriático y vamos a recoger una muestra de agua para la coleccionista de aguas del mundo y bueno, estamos como en un lugar que hay un restaurante abandonado, en el que nuevamente se me ocurre que podemos dormir pero Cázaro dice que va a ser frío, que tiene miedo, que se lo lleva al aeropuerto Bueno, allí para este lado no se ve porque no tengo plata, pero estamos aquí Se lo he dicho que iba a ser frío, nada más Sí, sí, frío, frío, como el agua del río, venga, recoge, recoge, y la arena que no hay Por favor, un poquito de agua, gracias, un poquito más, un poquito más, gracias Pero el agua está súper transparente, está para bañarse, yo creo que mañana venimos a bañarnos Un poquito más, no me moje, gracias Y la arenita, y la arenita, cógele arenita Bueno Katia, no te podrás quejar, agüita del mar Adriático, ¿vale? Sí, la está cogiendo tu padre favorito Sí, la está cogiendo tu padre favorito con todo su amor, se está mojando todo, pobrecito, míralo que desgraciadito ¿Eh? Esta, esta, buena, llene, llene ahí señora, gracias A ver, un poco más, un poco más, esta, esta, ahí Ahora sí, gran mafia Y aquí tenemos el agüita para la colección de aguas del mundo ¿Vale? Un botecito pequeño para que no nos la quiten Hola, mira qué piedra más guapa ahí ¿La ves? Sí Pues eso Misión cumplida Así los mira, ¿ven? Con cara de culo Así los mira Al final, pues el tema de dormir por ahí resultó ineficiente Porque había muchos sitios, pero como Cázaro es un cagón Tenía miedo de dormir por ahí afuera Había unas ruinas así medio abandonadas que estaban súper chulas, pero no quiso Entonces sacábamos en el Airbnb de estos Que salió muy baratillo, gracias a Dios Y tal, el único problema que tenemos es que, ¿ven todo esto? Bueno, ¿ven esas dos mochilas de ahí? La verde y la gris Vinimos con esas dos mochilas Y las dos mantitas que las traíamos puestas, que están ahí Pues ahora tenemos todo esto para volver a casa Porque es que hay tantas buenísimas para comer con pistacho y con un montón de cosas Que es que, vaya, que aparte de las que ya nos comimos Quería llevar para mi casa Bueno, para compartir con la gente y tal Y es que tenemos una bolsa llena de ropa que no cabe en las mochilas Una bolsa llena de comida que no cabe en la mochila Y todo lo demás que está suelto Todo eso, espera Me estoy apuntando para este lado, espera Todo eso que está ahí, en esta mesita Que la chica muy simpática nos dijo que podíamos hacernos un té Y no sé qué Y tal y pascual Pues en la mesita solo estaba la cafetera Que es esa negrita que está ahí arriba Y la jarrita de calentar el agua Y el rollito de papel Todo el resto que está ahí arriba Es nuestro Es nuestro porque, claro Acá en Italia se tiene un zumo que es de naranja roja De la naranja sanguina esta que en España no la hay Y está tan bueno, pero tan bueno Que yo cuando me voy a Argentina Me compro los billetes en la Italia Solo para tomar zumo de arancha rosa Entonces, te lo juro ¿Por qué te ríes? No te rías No soy ninguna adicta Es el mejor zumo que puede existir en el mundo mundial Aparte del zumo de pomelo, ¿vale? Entonces, me tomo siempre esto en la Italia Y las veces que he venido a Italia Que no han sido muchas, más bien pocas Pero un día que pasé con mi hija en Roma Que tenía una escala No encontraba un pinche supermercado Es que en el centro de Roma No hay un jodido supermercado Para comprar una caja de zumo Y ahora como andábamos en coche Y dando vueltas por todos los sitios Fuera de Roma Por todos lados y tal Pues hay un montón de supermercados Pero es que los supermercados tienen tantas cosas ricas Les voy a dejar una foto La cantidad de pasta La variedad de pasta que hay Es que no se puede creer La variedad de bollería que hay No se puede creer Y es riquísima Nada que ver con la bollería de España Está todo buenísimo Todo, todo, todo Está súper bueno Ahora luego Los embutidos son bien feos Y aparte carísimos Cuatro lonchitas de mierda De jamón dulce Tres euros O sea, te alcanza para Un bocadillo y medio El pan es horrible El pan parece cartón seco Es asqueroso Y encima Bueno, ya habéis visto Seguramente el video anterior De los pedos Pues en verdad El pan sienta mal ¿Vale? No sé qué cosa extraña tiene El gluten o algo Pero es que vaya Se te hace la rebelión De los incestinos Y empiezas Como una ametralladora De estas Ultra moderna Que largan no sé cuántos tiros Por segundo Bueno Pues el culo del amigo Fabini ¿Vale? Ya no le salen, ¿eh? Porque anoche sí que se le estiraba pedos Para todos ustedes ¿Habéis visto los pantalones? Ahora bien enteritos A ver, modelanos Por favor Pero no tan cerca Porque si no Espera Que se me va la esto Te tengo que dejar Ahí ¿De vuelta ayer? Sí, bueno Sabemos que no tiene culo ¿No? Ya lo conocían de cuerpo entero Vale, el culo lo perdió en la guerra Pero luego el resto está todo bueno Porque tiene piernitas largas Y tal Está bien proporcionado Bueno Típico maromo italiano Buenorro ¿Vale? Y con esos pantalones Está súper sexy Si os gustan Pues se hacen por encargo Tengo más cosas para contar Les voy a contar La gran putada que me hizo Vuestro amigo El cultivador Bueno Como dice el novio de mi hija Que no le diga trapichero Que le diga Agricultor ¿Vale? Entonces Pone de primer plano Su cara de paja ¿Qué? Ahí fue Tocó todo Déjame entrar a los nervios ¿Vale? Esa cajita Por favor Este careto Te veías afeitar ¿No? ¿Vos querías que? ¿Con qué cuchilla? Sí, yo te traje amor ¿Ah, sí? Sí, claro que te traje cuchilla ¿De qué cuchilla? No te liberas Vale Les voy a contar lo que me hizo Esa cara de inocentón Mira Les muestro ¿Ven esa cajita que está ahí arriba? La estoy enfocando claramente Bueno El muy cerdo Resulta que, claro Como Hay tantas cosas ricas Con pistacho Que se me va la olla Y la caja de bombones De pistacho Y Y dije Pero claro No me voy a zampar Una caja de bombones Porque luego Voy a reventar Y claro Los peores me los iba a tirar Yo no él Entonces me daba Porque no voy a quedar mal Con mi profesor de yoga Y con mis compañeras de yoga Pedándome en toda la meditación Y todas estas mierdas ¿No? Entonces dije Pues ya No me la voy a comprar Bueno pues El muy desgracia Fue y la compro a escondidas ¿Vale? Y va y me propone matrimonio Con una caja de bombones De pistacho ¿Está? Bien Pues no queda ahí la cosa Total que llevo la caja De bombones Me he comido solo ¿Vale? Me estoy aguantando De llegar a casa Con los bombones Creo que lo voy a dejar De recuerdo No me lo quiero comer Me da mucha penita comerlo Bueno en total Que llevo la caja Para arriba y para abajo En la parte del coche Y en la puertita En el huequito este Que tiene para guardar cosas ¿Vale? Que por cierto El hueco del lado Del casa Que estaba lleno de roña Y en el mío Van los bombones A todas partes Al lado mío Total que tengo La caja de bombones ahí Y el segundo día Nos vamos a buscar A mi compañera ¿No? Nosotros llegamos Por la noche Del miércoles Y mi compañera Llega a los jueves A la mañana pronto Entonces nosotros Nos fuimos a buscar A mi compañera Y fuimos al supermercado Otra vez Que yo ya me había llenado De cosas Porque el día anterior Ya había trasteado En el ¿No? ¿Cuándo fue? Espérate Que me estoy confundiendo Ya habíamos hecho ¿Qué hicimos? Porque ya habíamos ido Al supermercado Y nosotros llegamos Por la noche Tarde Claro Ya teníamos el coche Nos fuimos Nos fuimos A la Porqueta No Sí Claro Compré la porqueta Y compré eso Y después Me esperé A la noche Al sitio Bueno Bueno pues Al otro día Entonces fuimos De vuelta Al supermercado ¿Vale? Bueno Total Que Claro Mi compañera También flipó Con las cosas De pistacho Porque le encantan Los pistachos A todo el mundo Le gustan los pistachos Parece ser Pero con el Con el extra De que Mis compis de yoga Son todas veganas Y esas historias ¿No? Yo como carne A pesar de todo Y entonces Claro Están acostumbradas A comer muchas cosas De semilla Y todo eso Se ve que El pistacho Es un fruto Seco Estrella Para Para la peña Del yoga Bueno Total Flipando la niña Con las cosas De pistacho Y entonces Yo tenía mi cajita De bombones De pistacho Ahí Que justamente Ella no vio Y El muy cerdo De Cázaro Había dicho Bueno Cuando llegó Mi amiga ¿No? Como empezó a decir Que le gustaba El pistacho Y no sé qué Y se hace Como una apuesta Al sol Y dice Vale Si le convida Bombones A la compañera Hay algo Que no va a hacer Si no le convida Bombones A la compañera Hay algo Que sí va a hacer Pero No me dice nada Entonces Y claro Mientras ella hablaba Y se relamía De los pistachos Yo tenía los pistachos Ahí Los bomboncitos De pistachos En la puerta Del coche Que ella no había visto O igual si había visto Y se relamía A posta Y yo no me di cuenta La cuestión Es que yo tuve Toda la intención De convidarla Con un bombón Porque dije Pobrecita Vamos a hacer Gorda puerca De comerme La caja entera De pistachos Sin convidarle A nadie Bien Entonces Mi manito Fue a estirarse Para coger La caja de bombones Pero a mitad del camino Mi mano se repitió Y dijo Y una mierda Le voy a comidar Los bombones Lo vi Yo lo vi Te lo juro Que fue muy fuerte Porque Porque Dios Es que No pude comidar Los bombones No me pregunten Por qué Pero mi mano Fue para coger Los bombones Y comiarle uno Y no Es como que Se volvió para atrás Y una mierda Y entonces Aquí el men Pues no dijo Ni muy tal Pasó el día Pasó el día Pasó el día Y resulta Que luego A la noche Va y me suelta Una cosa Que se la va a contar Porque es que Al final Este pinche canal Es de él No mío Y me estoy jartando Hacer videos Y el muy hijo de puta No es ni uno solo Así que La apuesta Que él se hizo A sí mismo Con el tema De los bombones Del matrimonio Os la va a contar Espérate Otra vez Ay Que me cae el teléfono Espérate Vale ¿Puedo hablar? Sí O van a seguir más cosas No Ya está Tu odito Apuesta Sobre los bombones Del matrimonio La apuesta era Que si daba un bombón La cosa no era seria Él no iba a hacer Algo Algo concretamente Que es Tengo un anillo Familiar La reliquia La reliquia La única cosa Que tengo Que conservo De la familia De mi abuela Que ha ido pasando Y claro Si daba un bombón No se lo iba a dar Se iba a quedar Con los bombones Y si no lo daba Pues lo iba a dar Porque claro Me lo tomaba Como que iba en serio O no iba en serio No era solo el anillo Bueno Había una seriedad enorme En convidar Un pinche bombón Vaya Por el amor De Jesucristo O sea Una tiene que ser Una gorda Glotona Que eso es serio Vale Pues total Que cuando me suelta Lo del anillo Yo me quedo con cara de ¿Eh? Me piensa Dar el anillo De una vieja muerta Le digo Porque está mal De la cabeza Que no quiero El puto anillo Si hace eso Por favor Perdón Pero es que de verdad Lo primero que persigo Me cago en su madre Que me da el anillo Con la vieja muerta Y después me anda Molestando por la noche La señora Pues no No Pero es que esto Se ría ahora Por su cara De ese momento Me está depreciando El anillo Escúpe los bombones Escúpe los bombones Ya no nos casamos Ya no me caso Contigo Me tenía que después De un día entero Escúpe los bombones Y yo sabía Y ni nada Y digo Pero tú eres gilipollas Y yo me quiero dar La reliquia De una señora muerta Digo ¿Para qué andando Por culo? Y yo te diré Que no me alcanza Ya con lo que tengo Para llevar A la vieja cuesta Le matamos Todo el loco El que no eres Eres tú Y alguien Perdón Que escupa los bombones Joder Ni que me lo pudiera No sé Por el objeto Únicamente iba a escupir Los putos bombones Que yo me había comido Hace un día atrás Pues estas son las historias Para no dormir ¿Vale? Bien Espero que les gusten Y continuaremos con más Ah Una cosa Una cosa Una cosa Vamos a ver Que todavía no está todo dicho Comentar si me tengo que casar O no con este individuo Porque miren que careto Por el amor de Dios Ni verdad Ay no Por favor Te has pasado Tres pueblos Que asco No Otro día os cuento esa historia Pero va Escribir Escribir ¿Qué pensáis? ¿Y nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Los manda el carajo? ¿O me manda el carajo de la misma? Porque claro Igual también podéis decir Oye Mándale la tarada esta A tomar por culo Que también es posible Se aceptan opiniones Y no se ofende nadie Aquí todos vamos de frente Y nos metemos todos con todo Así que podéis decir lo que queráis Venga Hasta otra Adiós Háblale a tus fumatines Hola nenes Bonitos ¿Me vas a dejar un like? Suscribiros al canal Que a partir de ahora Soy gay Eso me dicen Que soy gay Gai Lo peor es que es verdad Se lo dicen Sí Todo el mundo me dice Que soy gay No sé por qué No tengo nada en contra De los gays Que cada uno haga lo que quiera Vale pero Pero no me va el rollo No me va el rollo Pero ¿Qué pasa con este cuerpecito? Bueno Seamos la No Seamos acá Seamos Cui Ah Cui Seamos Cui En una bonita playa del mar Adriático En la que El super Iba a decir super Sayajin Pero es que ahora voy a decir El super fumatín El super fumatín No se quiere bañar Ni modo Yo pienso meterme en el agua Vaya Y que sea lo que Dios quiera Pero Aquí un amigo dice Que no hay cosa en el mundo mundial Que pueda hacer que se meta en el mar Así que ya veremos Pero cuenta que hemos paseado con el agua Hasta los tobillos Se metió Se metió Ah Me pinché Espérate Me clame algo Ouch Se metió como las viejas Con el agua Hasta el huesito del tobillo Sí Y eso Le pareció doloroso E intenso Y el agua encima Estaba hasta calentita Pero bueno No lo creáis Un frío Como cuando metes la mano en la nieve Y empieza a quemar No Mentira Mentira El otro día que nos metimos con la malva El agua así estaba fría Esta no está calentita Además dice que el Adriático Dicho por el mismo Es el mar más caliente de Europa Por lo tanto Pues no puede ser verdad Lo que está diciendo Así que nada Ahí lo tenéis El super fumatín ¿Vale? Que ahora es más caliente Y con fin también Pues Travestirín Cual kriptonita es El agua Pues eso es Así que A ver que sale Wow Lo que hay son caracolas negras Esperen Miren que bonitas Miren que bonitas Miren que bonitas Que son Negras 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 Bueno evidentemente Me tengo que llevar Así que Allí a juntar caracolas Es que vayan a Tuti Tok Y quedan en el video Venga aquí Que no se había grabado Se han sacado Los calcetines Ahora el próximo paso Que se saque los pantalones Pero como no se va a rumbo Igual Se tiene que meter con pantalón Y todo No me voy a meter Pues si si Se va a meter Si Pues la cuestión es que Vamos a este callo ¿Quieren ver una super tortura A los callos De el super fumatín ¿Dónde? Cázalo En el canal de Mónica De Tik Tok Dejamos el enlace abajo Si nunca vieron sacar Un callo con un taladro dremel Pues O con una lijadora Pues ahí lo pueden ver De verdad eh No es mentira Bueno igual estamos como Muy cerca del agua ¿Vale? Muy cerca Muy cerca del agua Demasiado cerca De repente puede crecer Así rápidamente Y mojarte No No va a pasar La señora y yo Tenemos buen rollo Pues bueno Esta es la playita Que antes estábamos Como en otra Que era un poco más estrecha Y curiosamente Parece ser que Todo el Adriático O bueno Toda esta parte Lleva como esas montañas De piedra ahí Que se ve que es para Que el mar no pase para aquí Menuda tontería No entiendo Por qué hicieron eso Pero bueno Hacen en este Donde te pescan A saber A saber Bueno hay que ir a ver Hasta donde llega el agua ¿Vale? Voy a ver Que va a ir a ver Dijo No que ve a ver Y yo no me iba a bajar Olvidaros Agua dulce y con cloro Es lo máximo Que acepta mi cuerpo Pero si en la piscina Tampoco te metes Es mentiroso Si Y te enfermas Bueno Por eso no me meto al mar Porque me enfermo más No Lo que quiero es Las playas afectan perros En el rodaje Ya Pero si Los perros son más limpios Que la gente Pero bueno Bueno Para las fumatinas Vamos a hacerles una A ver Una gradación a la vista Esperen Esperen Chicas Chicas Saca tu cabeza Cásalo Que estás Estropeando la imagen Son para las niñas De tu canal Y yo es que mucho No veo Porque me da el sol Pero si que está el hombre Ahí Vale Bueno Comentar Si os gusta Comentar Que os parecen Los italianos Esperen Que le sale El envidioso De adentro El no quiere mostrar Sus abominables Y entonces Ahora critica Al señor Ese que se está acercando No No lo critico Dice que no es Ni italiano Siquiera Opinar Por favor Si le veis cara De italiano No hay huevos No Últimamente amenazas mucho Y cumples poco Cásalo Que menos Voy a ir cumpliendo Ya lo habéis oído Os lo está diciendo En vuestra puta cara Que menos Va a ir cumpliendo Así que no creáis Nada de lo que proponga Por suerte no propongo Nada No me filmes Si me estoy aquí Lleando un cigarro No se puede dormir Tampoco se puede comer Porque es que la gente aquí No se ha que cojones de hora come Está todo cerrado Ya sabemos que es tarde También Pero Luego la cuestión es que En internet te sale una cosa Y cuando llegas al sitio Ese sitio O no está O está cerrado O no es el mismo sitio Que te había salido Antes en internet Entonces estamos aquí Cagados de hambre Buscando algún sitio Que nos pongan Un pinche plato de pasta Aunque sea pasta Con mantequilla y queso O pesto O cualquier mierda Lo que sea de comer Pero no Tenemos hambre Socorro Mucha hambre Queremos volver a casa Auxilio Como no quiere grabar él Tengo que conducir Y grabar a la vez ¿Vale? Y Nos vamos pa' casa Por fin Y Tenemos un porrito Bueno no